Gracias. Quiero darles la bienvenida a todos nuevamente. Soy Jamal Corner y facilitaré la sesión informativa de hoy. Si necesita traducciones al español de esta sesión, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. También me gustaría recordarle a nuestros oradores que hablen lentamente ya que la sesión de hoy se estará traduciendo simultáneamente. Hoy nos acompaña Gary Hardy Jr. de la Junta de Educación. Nuestro superintendente, Dr. Goodio Cross-Wade, el asistente del superintendente de Servicios Educativos, la doctora Shawna Dinkins, el director comercial Gregory Fromm y el asistente del superintendente de Recursos Humanos, el Dr. Brian Lucas. Y ahora me gustaría invitar al miembro de la Junta Hardy a que diga unas palabras. Señor Hardy. Señor Corner, quizá viene un poco tarde. Yo sé que venía de su trabajo y quizá puede decir, dirígenos unas palabras al final de la sesión. Ok, sin problema. Entonces, entonces, ahora, ahora me gustaría que regresen a la pantalla para instrucciones, para que vean la presentación en español. Y les voy a dar instrucciones nuevamente en español para asegurar que las tengan. Bienvenidos a la reunión. Bienvenidos a la reunión y gracias por acompañarnos. Este sesión se está transmitiendo en inglés y en español. Siga las instrucciones en la pantalla para que vean la presentación en español. Hacia arriba de su pantalla, haga clic en View Options para ver las opciones de idioma en la presentación. En el fondo de su pantalla, haga clic en Interpretación para ver las opciones de audio. Muchas gracias. Señor Corner, yo creo que el señor Hardy ya está en la sesión. Perfecto. Entonces, en este momento, le doy la palabra al señor Hardy. Señor Hardy. Gracias, doctor Crossway. Nuevamente, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta sesión. Bueno, definitivamente queremos contestar cualquier pregunta que puedan llegar a acerca de esta transición. Sabemos que lo que ocurrió no es aceptable para nuestra comunidad y no solo para para las las personas, sino cada uno de los que pertenemos a esta comunidad. Y vamos a hacer todo lo que podamos hacer para que la persona que sea responsable se le responsabilice por esto. Pero en el proceso queremos asegurarnos de que minimicemos, que entendamos cualquier preocupación y las necesidades que ustedes tengan. Y a medida que cambiemos a los estudiantes, sé que va a haber un impacto y queremos minimizar este impacto. Entonces, quiero agradecer a nuestro personal de distrito al ser proactivos a comunicar todo este proceso con ustedes y decirles que estamos aquí para escucharlos y para entender cómo podemos hacer este cambio. Lo más transparente para ustedes. Y nuevamente, desafortunadamente, tenemos que hacer este cambio para nuestra comunidad. Esto, pero vamos a hacer todo lo que vamos podamos hacer para que, para que nos traste causando este incidente y al mismo tiempo para que, para que esté esto al nivel, al nivel de educación que tenemos aquí en Linwood High School. Y gracias por acompañarnos. Y que, por favor, tengan una comunicación abierta con nosotros a medida que hacemos este proceso. Gracias, señor Hardy. Gracias, señor Hardy. En este momento quiero presentarles el doctor Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Doctor Crossway. Gracias, señor Corner. Y gracias, miembro de la Junta Hardy, por acompañarnos hoy. Gracias por su apoyo y liderazgo inquebrantable para la comunidad de Linwood. Entonces, buenas noches a todos. Gracias a todos por asistir a la sesión informativa de hoy. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus seres queridos estén bien. Sé que hay muchas preguntas y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos hoy, pero también tendremos múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes y nos dirija sus preguntas. Hoy le proporcionaremos un resumen de los problemas que enfrentamos y nuestros planes de instrucción actuales para el próximo año. Y al final de la sesión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si bien sabemos que esta situación no es la ideal, estamos haciendo estos planes con la seguridad de los estudiantes como nuestro enfoque y planeamos hacer el cambio lo más fluido posible. Como distrito escolar, no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes. Ahora proporcionaremos algunos antecedentes sobre el cronograma de los eventos que han llevado a estos planes de realineación. Los planes para los cambios de instrucción fueron provocados por el descubrimiento de problemas estructurales en Linwood High School luego de la falla inesperada de los paneles exteriores para techos también conocidos como soffits en Linwood High School. Linwood High School lanzó una revisión inmediata para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Las familias de Linwood High School también recibieron información de alto nivel de que había habido un problema estructural que estábamos investigando. Linwood High School programó inmediatamente una reunión de emergencia de la junta para abordar esta situación en junio. Linwood High School lanzó rápidamente una revisión para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Además, hemos trabajado en estrecha colaboración con la División de Arquitectos del Estado de California, también conocida como DSA, para abordar estas inquietudes. Una vez más, una vez que los soffits se identificaron como preocupantes, nuestra junta rápidamente actuó nuevamente para contratar a una empresa y con exceso de precaución para quitar los soffits del techo. Como puede ver, en este cronograma se llevaron a cabo numerosas reuniones y al final, Linwood High School contrató a un ingeniero estructural independiente para que nos ayudara a evaluar la seguridad del edificio mientras investigaba la causa del colapso. El 23 de julio, la Junta de Educación llegó a un acuerdo con Petro Structural Engineers para evaluar la condición de los soffits en Linwood High School y un acuerdo con DELTERRA para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los soffits. Y luego, el 10 de septiembre, la Junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar todos los soffits en Linwood High School. Y después, el 8 de octubre, nuestro directorio aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los soffits. El siguiente mes, el 8 de noviembre, nuestra Junta Escolar celebró otra reunión especial y sesión de estudio. Y después, el 12 de noviembre, nuestra Junta aprobó un acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos aéreos en el campus de Linwood High School. Para obtener un poco más de información de antecedentes sobre la reunión de la Junta del 8 de octubre, la Junta de Educación celebró acuerdos de servicio con AP Construction y Fast Track Construction. Y luego, el 12 de noviembre, nuestro distrito celebró un acuerdo de servicio de ingeniería estructural con Petro Structural Engineers para evaluar la condición de varios elementos aéreos en Linwood High School. El 10 de diciembre, celebramos un acuerdo con, pero esta vez con TYR Incorporated para incorporar servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción de los soffits de emergencia de Linwood High School. Y luego, el mes pasado, el domingo 24 de enero, la Junta de Educación celebró una reunión especial para revisar una actualización sobre las instalaciones de Linwood High School y los cambios de instrucción propuestos para el año escolar 2021-2022. En esta reunión, nuestra Junta Escolar enfatizó que el proceso debe ser muy público y muy transparente con todas las decisiones anteponiendo la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25, el distrito, nuestro distrito informó a los directores de las escuelas de los cambios y se reunió con el personal de Linwood High School y Linwood Middle School. El día siguiente, el martes 26 de enero, notificamos a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban desarrollando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus de Linwood High School, mientras continúa la investigación y se realizan las reparaciones. Nuestro distrito está planeando trasladar toda la instrucción de los estudiantes de Linwood High School a otro campus durante el año escolar 2021-2022, lo que afectará también a los estudiantes de escuela secundaria y primaria. Tenga en cuenta las siguientes fechas de nuestras sesiones informativas y sus respectivos temas. Cada sesión informativa se grabará y estará disponible en el sitio web del distrito, tanto en inglés como en español. A lo largo de esta transición, seguiremos proporcionando actualizaciones periódicas, compartiremos nueva información a medida que esté disponible a través de una variedad de plataformas que incluye nuestro sitio web, sesiones informativas, redes sociales. También vamos a recopilar comentarios a través de una encuesta digital que se enviará a las familias de Linwood este mes. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo a Linwood Unified, mientras continuamos trabajando juntos para crearlos en tonos de aprendizaje más sólidos y nos enfocamos por garantizar el éxito de todos nuestros estudiantes. Nuevamente, tenga en cuenta que al final de esta sesión responderemos a las preguntas que publiquen el foro de chat de Zoom. Entonces, por favor, publiquen estas preguntas durante la presentación. No esperen hasta el final y sigan agregando preguntas durante la presentación. Muchas gracias, señor Corner. Gracias, doctor Crossway. Ahora me gustaría presentar al señor Gregory Fromm, quien brindará más detalles sobre los problemas de construcción. Señor Fromm. Gracias, Jamal. Ahora veremos los edificios afectados. El edificio G, la instalación central de varios pisos donde se encuentran las aulas, ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020. Por precaución, el distrito hizo que la empresa de ingeniería evaluara todos los edificios del campus. En menor medida, existen preocupaciones estructurales en otros edificios de Linwood High School. Una vez que se complete la investigación y se identifiquen las reparaciones, se establecerá un cronograma y se compartirá con la comunidad. En este momento, creemos que las reparaciones en las instalaciones menos afectadas podrían completarse antes de que comience el año escolar 2021-22. En este momento, no tenemos información sobre el costo de las reparaciones o remedios para el campus de Linwood High School, pero el distrito compartirá esta información una vez que se conozca. El distrito buscará agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable por las fallas en la construcción, así como fondos de contrapartida de las instalaciones estatales, de los dólares disponibles de las instalaciones estatales. Como saben, la comunidad del distrito de Linwood ha apoyado las medidas de bonos para las mejoras de las instalaciones en los últimos años. En 2012, la comunidad apoyó la medida K, una medida de bonos de 93 millones de dólares, que hasta ahora ha financiado 52.7 millones de dólares en proyectos de reparación y mejoras. La comunidad apoyó la medida N de 65 millones en noviembre de 2016. Esta medida ha financiado más de 15.3 millones de dólares en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el distrito emitió 25 millones de dólares en bonos para proyectos de la medida N, para estos proyectos de reparación y actualización en toda la comunidad de Linwood. Es importante señalar que la aprobación comunitaria de la medida K y la medida N incluyó unos lineamientos sobre cómo se utilizarían estos fondos de bonos con un foco en las instalaciones específicas y las reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado o comprometido a proyectos. Aquí tenemos una lista de proyectos que han sido completados y que están pendientes en sitios de todo el distrito. Ahora regreso a la palabra, Jamal. Gracias, señor Fromm. Me gustaría recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para beneficio de nuestra traducción simultánea. Y también quiero recordarle a nuestra audiencia que continúe enviando su pregunta en el chat y que podamos contestarlo durante nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, sigan enviando, por favor. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shana Tinkins, quien destacará los planes actuales del distrito para la realineación. Doctora Tinkins, tenemos un comentario en español, en el chat español. Podemos volver a repasar las opciones para ver cómo podamos ver la presentación en español. Muchas gracias. Vamos a regresar a esa diapositiva. Perfecto. Entonces, aquí tenemos las instrucciones en la pantalla y voy a pedir que nuevamente nos den las instrucciones en español. Claudia. Como recordatorio. Pero siga las instrucciones en la pantalla para ver y escuchar la presentación en español. Hacia arriba de su pantalla, haga clic en View Options para ver las opciones de idioma, del idioma de presentación, de la presentación. En el fondo de su pantalla, haga clic en Interpretación para ver las opciones de audio. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a presentar a la doctora Tinkins. Ella destacará los planes actuales del distrito para la realineación. Doctora Tinkins, gracias a todos los que nos acompañan hoy. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de la construcción, describiremos los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Linwood High School asistirán al campus de Linwood Middle School que anteriormente albergaba la Linwood High School. Los estudiantes actuales de quinto grado permanecerán en sus escuelas primarias el próximo año para el sexto grado. Las escuelas secundaria César Chávez y Hustler tendrán los grados 7 y 8 y la mayoría de los estudiantes de la escuela secundaria Linwood asistirán a Hustler. Estos ajustes están planeados para el año escolar 2021-22, pero podrían ampliarse según sea necesario, según el alcance de los problemas de construcción en Linwood High School. Aquí les mostramos un mapa que describe los límites de la escuela, detallando dónde los estudiantes de primaria pasarán para la escuela secundaria. A lo largo de este proceso, nuestro objetivo es minimizar la interrupción de nuestros estudiantes, tanto los que cambiarán de campus como los que ya están en esos campus. El cambio de los estudiantes de sexto grado a las escuelas primarias y la adición de nuevas aulas asegurarán que tanto Hustler como Chávez proporcionen entornos de aprendizaje sólidos para todos los estudiantes. Linwood Unified se compromete a mantener nuestro riguroso programa de programas académicos, básicos y optativos durante este tiempo de transición, tales como AVID, STEAM, música y trayectorias universitarias y carreras profesionales. El distrito actualmente está determinado de las mejores asignaciones para servir a los estudiantes en nuestras escuelas secundarias. En muchos casos, esperamos que nuestro personal actual de Linwood Middle School se une a los equipos de apoyo y enseñar del séptimo y octavo grado de Chávez y Hustler. Los directores estarán dedicados a asegurar fuertes conexiones y apoyo estudiantil. Linwood Unified ha adoptado un plan de estudio socioemocional en todo el distrito para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. También estamos trabajando para brindar apoyo socioemocional adicional durante este tiempo de transición, incluyendo cinco trabajadores sociales con licencia. Gracias por escuchar. Ahora le devuelvo la palabra a Jamal. Gracias, doctora Dinkins. Y gracias a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación. Si bien muchos de los detalles de estos planes aún están pendientes, queremos que sepan que seguimos enfocados en nuestro objetivo, que es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a nuestra comunidad a medida que haya nueva información disponible. Muchos de estos lo haremos a través de nuestro sitio web de la escuela, del distrito y a través de mensajes por correo electrónico. Ahora pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas y contestaremos esto en la mejor media que podamos. Antes de comenzar, me gustaría recordarle que si tiene preguntas complejas o personales, puedes enviarlas por correo electrónico a meetingquestions.org para obtener una respuesta directa y privada. Para aquellos que quizás estén viendo esta sesión en una fecha posterior, también les recomendamos que envíen sus preguntas a esta dirección de correo electrónico. Si pasamos por alto su pregunta durante la sesión, envíenosla por correo electrónico para que podamos asegurarnos de que sea respondida. Entonces, ahora pasaremos a nuestras preguntas aquí. Y la primera pregunta es, ¿habrá proporcionar transporte para los estudiantes de Leawood Middle School? ¿Puede contestar este, doctor Crossway? Sí, muchas gracias. Gracias por esta pregunta. Hemos recibido muchas preguntas respecto a transporte y en este momento estamos evaluando todas las opciones, incluyendo tener conversaciones con la ciudad para aumentar el transporte. Pero con eso sí quiero compartirles que también van a ver una presencia mayor de nuestro personal de seguridad en todas nuestras ubicaciones de Leawood Middle School. Y si recuerdan, antes de la pandemia, nuestro personal de seguridad no solo estaba en Leawood High School, sino también estaban en Bullets, en Imperial, en el Taco Bell, en Atlantic y en Imperial también. Pero el transporte es algo que vamos a tener que evaluar y ver las opciones porque nuevamente queremos que sea lo más fácil posible para las familias. Y también entendemos que para algunas de nuestras familias esto también crea retos para ellos. Entonces, los mantendremos informados sobre esto. Y nuevamente en la encuesta, por favor, asegúrense de que nos den esta información también porque, o sea, estamos a muchas personas que están asistiendo a estas sesiones y ojalá que tengamos más personas, más familias respondan a esta encuesta y esto nos va a ayudar para entender mejor las necesidades y qué podemos proporcionar para brindar un mayor apoyo. Gracias, doctor Crossway. Tenemos una pregunta de dos partes. Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes va a haber en cada salón? Y habrá más salones que se agreguen al campus de Hustler para tener estos estudiantes y personal. Señor Fromm, ¿quiere contestar la última parte de esta pregunta? Claro. Entonces, actualmente hay suficiente espacio en Hustler para, para atraer a los estudiantes de LMS y las instalaciones fue caminado con nuestro equipo y para ver cuáles aulas estaban disponibles y no tenemos que traer más aulas porque con los que hay allí hay suficientes para cumplir con las necesidades el año, para cumplir las necesidades de los estudiantes el próximo año. Gracias. Y el número aproximado de estudiantes por salón, ¿la doctora Jenkins quiere contestar esto? Claro. Nuestro salón es en vista de las restricciones de COVID-19, el Departamento de Salud y los CDC, lo más seguro es que vamos a regresar en una opción híbrida con 12 a 14 estudiantes en el salón en cada vez que se que vayan al salón. Gracias por eso. Nuestra siguiente pregunta, ¿dónde va? ¿Dónde van a ir los de este noveno grado? Doctora Jenkins quiere contestar esta. Los de octavo a grado actuales van a ir a su propio, a su escuela actual. Los de Linwood High School se van a ir al LMS y si están en Linwood o en Fireball, van a continuar en estas escuelas. La siguiente pregunta es una pregunta que hemos tenido muy seguido en nuestras sesiones. ¿Puedo transferir a mi hijo a Fireball porque está más cerca a Fireball? O sea, ¿hay opciones de transferencia? Doctora Jenkins. Sí, actualmente tenemos nuestra liga de transferencia en nuestro sitio web y también puede ir a servicios de estudiantes si gustan entrar. Estamos dando lugar a estas solicitudes a medida que haya espacio disponible y pueden hacer esto. Pueden mandar su solicitud de transferencia. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta, ¿necesitamos firmar un papel o es automático? Y yo creo que esto simplemente habla acerca de la transferencia de los estudiantes a la nueva escuela en vista de, dependiendo de la escuela que quieran ir, esto va a suceder, va a mandar a estos estudiantes a esa escuela y la escuela les va a llamar para que llenen toda esta documentación para el año escolar 2021-2022. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta, ¿habrá programas extracurriculares o después de la escuela para aquellos estudiantes que tienen ambos padres que trabajan? Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que estamos a... ¿qué estamos haciendo para transferir los programas de una escuela a la otra? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Yo lo contesto. Gracias por preguntar estas buenísimas preguntas. Por favor, siga enviándolas. Y antes de que continúe con la respuesta, ustedes van a despertar a las 2 de la mañana con buenas ideas y quizá más preguntas. Entonces, entonces las... O sea, envíen estas preguntas en la... al correo electrónico de... Mándenle a la... las preguntas a la secretaria, al director. Tenemos... tenemos muchas personas en esta... en esta sesión y estamos aquí para ayudarles. Y lo bueno es que todos vamos a estar aquí el próximo año. Entonces, nuestro compromiso con ustedes, como dijo el señor Hardy desde un principio, no... no cambia. Queremos estar seguros que sus hijos reciban toda la... la educación de calidad y que tengan opciones. Entonces, habiendo dicho esto, es un movimiento físico de un lugar a otro para los estudiantes, pero los programas, el personal, todos seguimos siendo los mismos. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo. Y queremos estar seguros que ustedes están conscientes de esto, que sus hijos sigan estando inspirados, que tengan sueños grandes y que sepan que pueden lograr todo. Estamos aquí para asegurarles de que tienen opciones. Entonces, de hecho, la doctora Jenkins ya está trabajando en... con su equipo para ampliar el número de programas y opciones que tenemos disponibles para nuestros estudiantes. en la junta de mañana de la junta, estamos recomendando que amplíen el City Pathways para que más escuelas... de los estudiantes de la escuela secundaria tengan estas opciones. Entonces, seguimos comprometidos con ustedes. Queremos estar seguros de que sus hijos tengan estas opciones. Y nuevamente, estamos hablando de un cambio de un lugar físico. Ténganme en cuenta que para este verano queremos continuar teniendo nuestros programas de verano para los estudiantes como los tuvimos el año pasado y queremos ampliarlos. Yo sé que muchos distritos escolares no pudieron hacerlo el año pasado, pero nosotros sí pudimos y queremos hacerlos aún más grandes este año. Y para la Toño, como dijo la doctora Jenkins, porque nos ha llegado esta pregunta muy seguido, o sea, acerca del número de estudiantes en los salones, probablemente continuaremos hasta cierta medida con el aprendizaje virtual. Esto significa que el número de estudiantes que una maestra tendrá seguirá siendo el mismo. Sin embargo, si podemos regresar a los estudiantes de manera segura a la escuela, quizás será de 12 a 14 estudiantes en un salón a la vez. No vamos a regresar a tener 28 o más así estudiantes en un salón en un mismo momento. Seguramente será de 12 a 14. Y la otra pregunta que hemos recibido muy seguido es acerca de la vacuna. Entonces, las vacunas no están disponibles para nadie que tenga menos de 16 años. Hay vacunas para las personas de 16 años o más. Entonces, si saben, esto es un reto de que se pueda vacunar a todos en este momento. Entonces, estamos escuchando que las vacunas para las personas menores de 16 años quizás va a tomar de 6 a 9 meses. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí. Aquí hay una buena pregunta que no he escuchado. Una vez que la construcción se complete, los estudiantes automáticamente se transferirán a sus escuelas. Esto sería después de la construcción, el plan B después de la construcción. Doctora Dickens quiere contestar esta pregunta. en cuanto podamos transferir a los estudiantes de de High School de Hustler también tendremos haremos esto por domicilio y por nuestro programa de feeder. si durará un año o dos años no lo vamos a hacer. No lo sabemos aún. Entonces, definitivamente vamos a trabajar con las familias con esto. Nosotros vamos a asegurar que tengan esta información. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta. Me enviaron una forma en Google para enviar de transferencia. Ese es el que tenemos que usar para los de sexto grado para la escuela secundaria. Muchas gracias por la pregunta. O sea, la carta que recibieron por la liga de Google es para ir a otra escuela que no es su escuela. Entonces, ya que están en esa lista, a medida que empiecen a hacer solicitud de cursos para el año escolar 2021-22, entonces van a recibir los formatos de registro en ese momento. Estoy trabajando con los directores y estamos buscando que esto se envíe a todas las familias a finales de este mes o la primera semana del mes de marzo. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas que con respecto al tamaño del salón, que si esto también aplica para las escuelas secundarias, o sea, si esto de 12 a 14 estudiantes. Sí, sí, sí. En un modelo híbrido, típicamente tenemos que trabajar y colaborar con las asociaciones en esto, pero típicamente hay un grupo A y un grupo B, entonces la mitad de los estudiantes irá a un cierto número de días y luego la otra mitad irá los otros días y entonces para que no tengamos a todos los estudiantes ahí al mismo tiempo. Entonces, los salones quizá lo más seguro será, se partirán a la mitad por decirlo así. Ok, muchas gracias. Voy a darles un poco de tiempo para que envíen más preguntas que tengan. Aquí lo manden al chat y también nos envíen sus preguntas a meetingquestions arroba mylusd.org. todas estas sesiones también han sido grabadas y el de 4 y 5 de febrero y han sido publicados en nuestros sitios web. Entonces, para los de hoy se van a publicar un poco después por si quieren revisarlas, lo pueden hacer. tenemos una pregunta de seguimiento aquí. Es por la reubicación por COVID. No estoy seguro. No estoy seguro cuál es la pregunta. Perdón, doctora Tinkins, quería decir, yo iba a decir que si está hablando del modelo híbrido, sí, porque los CDC, el Estado, estos centros, el Departamento de Salud y la Oficina del Condado ha recomendado que no tengamos a todos los estudiantes al mismo tiempo. Entonces, lo más seguro es que va a ser un modelo híbrido, pero aún tenemos que colaborar en esto para obtener el programa en sí. Pero siendo optimista, quizá podamos tener eso antes de que termine este año escolar. Entonces, para agregar a esto, una vez que podamos regresar a los estudiantes a sus clases en persona, yo estoy segura, yo sé que algunas familias quizá no se sientan cómodas el enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, por ese motivo, hemos creado la Academia Virtual que le proporciona a las familias otra opción. Entonces, si les interesa saber más acerca de nuestra Academia Virtual, entonces nuevamente, por favor, al 310-886-1600, tenemos la doctora Quintana, de la directora de la Academia Virtual y pedirle que sí puede poner su número directo en el chat, pero la Academia Virtual es otra opción para las familias a medida que empezamos a traer a sus hijos de regreso a una modalidad en persona. Muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta sobre para la ventana de transferencia. ¿Podré transferir a mi hijo a Fireball en cualquier momento o cuál es el cronograma o calendario para esto? Doctora Shinkins, ahorita no tenemos un calendario para esto. Sí les pediría que lo hagan antes de que termine el año escolar porque queremos acomodar todas estas transferencias con respecto al espacio disponible. No quiero que se apresuren, pero sí quisiéramos tener esto antes de que termine este año escolar. Perfecto, entonces quiero también que el doctor Quintana de la Academia Virtual está aquí en este chat en este momento. Entonces queremos hacer esta referencia. Nuestra siguiente pregunta. ¿El distrito continuará proporcionando servicios de intervención? Doctor Lucas, ¿quiere contestar esta pregunta? En los comentarios, pero la respuesta es absolutamente. Hemos tenido algunas dificultades de aprendizaje o retos durante la pandemia y comprendemos que ha sido duro para algunos de nuestros estudiantes en nuestro ambiente virtual. Y nuestro distrito está comprometido a financiar los recursos y tener otras intervenciones a medida que regresamos a la situación más normal. Entonces la respuesta es absolutamente sí. Y yo solo quiero regresar o agregar que tenemos una sociedad con papering que provee servicios de tutoría a nuestros estudiantes 24 horas, los 7 días a la semana. También está disponible aún si están tomando un idioma extranjero en la escuela. También tenemos sociedades, tenemos, tenemos muchas sociedades a través de nuestra colaborativa y trabajamos para dar consejería a nuestros estudiantes. También tuvimos que dejar de tener intervenciones en personas por el pico, pero también estos se están dando virtualmente y pueden hablar con su director para tener más información sobre estos estudios. Por estas intervenciones virtuales para los estudiantes. Muchas gracias. ¿Va a proporcionar transporte a los niños de Lingwood High School? Y otra pregunta respecto si habrá, si, si se, si los autobuses del distrito van a proveer este transporte. Entonces nuevamente, eso nuevamente es una de las cosas que estamos analizando. Hemos recibido preguntas acerca del transporte y nuevamente para nosotros esto es algo que es una necesidad muy urgente y queremos poder apoyarla. Y entonces, y quizá no sea solo por a Lingwood High School o la nueva ubicación del Lingwood Middle School, pero nuevamente cuando reciban esta encuesta, tomen un momento. Será una encuesta muy breve, pero por favor llénenla. Realmente no sea nosotros entender sus necesidades, sus preguntas y cómo brindarles un mejor apoyo. Y también estamos hablando con la ciudad de Lingwood porque queremos, anticipamos que quizá tengamos que ajustar algunas de las rutas de transporte también. Entonces nosotros nos vamos a mantener al tanto de esto. Muchas gracias. Los estudiantes de secundaria tendrán un calendario bloqueado o un y una sola maestro. Ahorita tenemos un que colaboramos con nuestras asociaciones de maestros. La escuela tiene seis maestros. Ellos continuarán, continuarán, tienen los seis maestros. El calendario tendrá que negociarse para el año que entra y actualmente estamos trabajando en esto. Y en cuanto tengamos esta información, sí, vamos a informarles. Muchas gracias y daré unos momentos para ver si tenemos alguna pregunta adicional. Este último otro recordatorio que pueden enviar sus preguntas o comentarios a meetingquestions arroba mylusd.org. También tendremos, tendremos más sesiones la semana que entra. La fecha del 12 de febrero ha cambiado al martes 16 de febrero. Entonces habrá dos de esos, uno a las 9 de la mañana y uno a las 6 de la tarde. Y también se enfocará en las, para las familias de la escuela primaria. Creo que en este momento, creo que se lo regreso al doctor Crossway. Sí, veo, yo sí veo una pregunta más con respecto a los búngalos. Este señor, no sé si pueda contestar este. Sí, muchas gracias, doctor Crossway. No hay suficiente espacio en Fireball para agregarlos que tendríamos que agregar en, en, en esas instalaciones para los estudiantes de Linwood High School. Tenemos, tenemos que agregar más de 100 aulas y ellos no tienen el espacio para hacer esto. Muchas gracias, doctor Crossway. Gracias, señor Corner. Y gracias nuevamente a todos por sus preguntas, por acompañarnos en un miércoles por la tarde. Y en este momento quiero pedirle al señor Hardy si quiere hacer algún comentario para cierre de esta sesión. Gracias, doctor Crossway y gracias a todos, a Jamal. Es muy importante que nos aseguremos de que, de que tengamos la información. En cuanto tengamos, información se la, se la proporcionemos y que tomemos, estamos tomando pasos proactivos para nuestra comunidad. Y en nuestros esfuerzos para, para atender, para atender estos asuntos, no es nuestro, a nuestro personal ser afectado por esta situación. Y queremos asegurar que la seguridad sea prioridad y que tengamos un ambiente de escuela, escolar y de trabajo lo más seguro posible. Queremos minimizar la interrupción a la escuela y nos sentimos seguros de que esta es la mejor opción. Y, 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 y queremos, queremos continuar teniendo programas exitosos, exitosos para nuestros estudiantes. Ahora sabemos que cambiar los estudiantes de nuestras escuelas puede tener un impacto y estamos comprometidos para entregar la mayor instrucción de calidad que podamos y con el menor interrupción posible, estamos confiados de que nuestro equipo de instalaciones tendrá un plan para hacer este cambio y los administradores, administradores de nuestra escuela, los maestros y el personal, para que no, para que sea lo más transparente posible este cambio. La seguridad de nuestros estudiantes, nuevamente, es muy, 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 muy importante. Gracias por el apoyo, el apoyo de la comunidad de Linwood y el distrito, y vamos a enfrentar este reto como, y vamos a continuar en nuestro compromiso de ser transparentes. Y nuestro distrito está comprometido a proveer este servicio seguro para nuestro personal y nuestros estudiantes y seguiremos con este compromiso en los siguientes meses. Entonces, nuevamente, gracias y actualmente que este cambio como, como estudiantes, nuestro campus en Linwood High School y nuestros estudiantes no puedan llamar allí en los siguientes meses. Y como padre, entendemos que el impacto que este cambio puede tener en las vidas y rutinas de sus hijos, pero seguiremos con, teniendo esta comunicación con ustedes y vamos a compartir toda comunicación que tengamos y sus preocupaciones y comentarios que tengan. Y seguiremos haciendo todo lo que tenga, esté nuestro poder, poder hacer esto y responsabilidad a quien haya provocado este cambio en primer lugar. Entonces, nuevamente, quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy, que quiero agradecer a nuestro equipo por presentar, hacer esta presentación, al señor Corner por facilitar esta conversación. Y quiero tomar un momento para agradecer a nuestra traductora, a Elizabeth Orozco, que ha estado hablando por más casi una hora. Y todos nuestros administradores, directores del distrito, nuestros, nuestros directores de la escuela, por estar aquí hoy. Y recordarles que estamos aquí todos para ustedes. Y sí, son retos muy difíciles y tiempos muy difíciles, pero sabemos que juntos vamos a también superar esto. Quiero también hacer énfasis en que si tienen alguna pregunta, envíenosla a través de este correo electrónico que aparece en la pantalla, meetingsquestions.org, a través de sus directores. Entonces, contáctenos, esperen esta encuesta, llénenla y también estén al pendiente de esta información de registro que debe estarles llegando en las próximas dos semanas. ¿Verdad, señor doctor? Entonces, así para que le estaremos dando más opciones y por favor, sigan con cuidándose, cuiden a sus vecinos, a sus seres queridos, mantengan su distancia y utilicen un cubrebocas. Gracias a todos, estén seguros y buenas noches.